Es una empresa familiar, tenemos bodegas en California, también en Chile, en España estamos en Cataluña, sobre todo, en Peneres, en Priorato, luego también tenemos bodega Olivera del Cuero, en Rioja, en Rueda, estamos ya trabajando con proyectos de albariño, en fin, no paramos. Me parece ahora que tenemos masa plana, este es uno de los vinos sin cura de la casa, son unas cepas viejas de Caperrosoño que plantó mi abuelo en los años 60, es una parcela que está a unos 150 metros de altitud de pescada. El terreno se ha sido súper calcario, sedimentos de un cuaternario, cuando hablamos de Caperrosoño, tenemos que hablar de que es la variedad, yo creo que tiene más aptitud para como un vencimiento durante muchos años en botella. Su vino es normalmente con mucha estructura y que pueden aguantar muchos, muchos años en botella. Este vino realmente, el año 2010, fue un año más bien fresco, y se nota, raro, es también mucho fresco, porque también viene de nariz a un nivel de boca. Este, en la nivel de nariz, se nota mucho en las notas de fruta madura, en la cereza que nota, en las notas de torrefacción también que acompaña, en las notas vegetales. La boca, es un vino que tiene una gran potenciación, su vida largo, bien elegante, y creo que tiene una gran capacidad y amistad para medir.